Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lisandra, pero si todavía no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Viri, te doy la más cordial bienvenida y ustedes mis chicas bellas y hermosas, pues comencemos. Chicas, les puedo decir que me acabo de llevar una muy grata sorpresa con este perfumito, este se llama Cool Friends Kids, cool, genial, amigos kids, algo así, se llama Cool Friends Kids. Chicas, este es para niñas, esta es la versión de niñas, la versión de niños no la pedí en esta ocasión, y no sé por qué, en el catálogo, chicas, yo había olido la versión de niñas y de niño, y la verdad es que la versión de niños me encantó, me gustó mucho cómo olía en el catálogo, pero la versión de niñas no me gustó nada, en absoluto nada, y sinceramente, chicas, me arrepiento, no me arrepiento, pero voy a tener que pedirlo, el perfume de niña, de niños, chicas, este perfume es riquísimo, es, es de esos perfumitos, voy a estar, este, es de esos perfumitos, que contienen muchas frutitas, es más, les podría decir que tiene melón, papaya, todo eso, ay, tan, tan rico, o sea, si tiene una salida alcoholosa, y si dura algo alcoholosito, es un perfume, de verdad, chicas, que yo no lo noto, nada infantil, pero en lo personal, nada infantil, inclusive este perfume, la verdad es que esta me gustó para mí, lo siento muy parecido al, al unicornio, al siren unicornio de, de, de Arabella, que ese también, yo les decía que sentía que se parecía a un W Naturals, de, de los de Jafra, y si, chicas, yo le noto noticias, notitas a melón, le noto notitas a fresa, a ciruela, un coctelito de frutas, un ponchecito de frutas, sé, y tengo entendido que en el catálogo venían las notas, yo, la verdad es que, no sé ni siquiera dónde quedó el catálogo, chicas, y ahorita que estoy viendo, no sé ni siquiera, que dónde quedaron los otros perfumes, que les voy a hacer reseña, por razón, yo decía que me hacen falta muchos perfumes, y, y chicas, es un coctelito, tiene notas a melón, ay, tan, tan rico, es un perfumito que huele muy rico, lo único que no me gusta es la duración, no dura absolutamente casi nada, en piel dura unos 5, 10 minutitos y se esfuma, es más, a los 5 minutos, yo ahorita ya no traigo nada, muy ligeramente y el aroma, y llevamos 3 minutos, o sea, que dura menos de 5 minutos, pero huele muy rica, su salida es muy, muy rica, en ropa, la verdad es que me duró una hora, una hora, pero sí cargadito el perfume, o sea, sí le di como 5, 6 atomizaciones a mi ropa, no huele, es más frutal que floral, o sea, floral solamente le noto ligeramente, hay unas notitas a rositas, ligeramente, pero de a su vez le noto muchas frutas, o sea, le noto mandarina, le noto este melón, le noto este papaya, le noto piña, es rico, es rico, la verdad es que es de ese aroma, si ustedes han entrado a las jugueterías de las plazas, de las plazas, huele a ese aroma, huele a aroma a juguetería, así huele, huele como, realmente es un aroma a infancia, huele muy rico, chicas, sin duda alguna yo lo li, quedé encantada, yo dije, qué bonito perfume, o sea, qué bonito perfume para una nena, qué bonito, les podría decir que lo siento un tantito unisex, no lo siento tan, 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 como para niña, porque como ese aromita lo huelo a juguetería, es más, lo siento que huele a los peloncitos de los Kadaspash, así los huelo, ay, huele muy, muy rico, chicas, yo la verdad es que si hubiese tenido a mis niños chiquitos, yo creo que este hubiera sido uno de mis perfumes favoritos, ya después les traeré los perfumes que yo les compraba a mis hijos cuando eran niños, pero bueno, obviamente el colorcito del empaque es naranjita, son las mismas botellitas de todos los demás perfumes, lo único que cambia es el nombre, esta etiqueta y el, pues, por así decirlo, el anillo que con el que impide, el anillo de seguridad que impide que el perfume se atomice fácil, es muy rico, yo la verdad te lo recomiendo, como te digo, casi no dura, se esfuma el aroma, pero es un aroma rico, y bueno, chicas, espero que este video les haya gustado, si es así, las invito a que me regalen su like, su comentario y su suscripción, y ustedes, mis chicas bellas y hermosas, hasta la próxima, bye.